¡Suscríbete al canal! ¡Ey, abre la! ¡Fuera! 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 ¡Quera, que no! ¡Nera! ¡Lamos, perdón que viene la planta! ¡Seे nog problemas! ¡No, eh! ¡Ci es Indonesia! ¡Vámonos, váyanos! Alright, vamos, vamos. ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Está corriendo, Julio! ¡Una, una, una, una! ¡Otra vez! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Vamos, Julio!